Porque, por definición, el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación. Para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro. Ni siquiera hay observador. Ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres. Eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante.